Lo que nosotros queremos hacer es que el colesterol bueno, que es el que retira el colesterol, o sea, es la proteína que transporta el colesterol y lo retira desde la periferia y lo lleva al hígado para que lo distribuya, lo gaste y tenga un destino, ese que aumente. ¿Por qué? Porque va a ser que no esté dando vueltas tanta grasa en las arterias y aumente el riesgo cardiovascular. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, nosotros decimos, che, ¿por qué el colesterol es malo? Y el colesterol es algo que el cuerpo necesita. El cuerpo produce, todos los... ¿Está bien si digo que el colesterol es un factor a considerar, pero no determinante? ¿O sea, es como que siempre hablamos de la suma? ¿El riesgo cardiovascular? Sí, totalmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el mismo parámetro está fumar, por ejemplo. En el mismo parámetro de riesgo también está la presión arterial. Lo que quiero decir es que son factores de riesgo que si nosotros vamos eliminando uno a uno, o controlando uno a uno de estos factores de riesgo, baja drásticamente el riesgo de nosotros de tener un evento cardiovascular. Entonces, si yo no hago actividad física, fumo, como, por ejemplo, ¿qué aumenta el LDL, que es este colesterol no bueno? Bueno, los productos panificados, los productos de bollería. Todo lo que me cuesta. Todo lo que come. En realidad, lo van a ver, ponerle las grasas hidrogenadas, que eso se utiliza mucho en la bollería, tiene mucho que ver con eso porque es barata. Son las margarinas, por ejemplo. Este tipo de grasas hidrogenadas aumenta este colesterol no bueno. Entonces, si nosotros usamos grasas animales, como de cerdo, mantecas, o los lácteos enteros, tiene mucho que ver con el aumento de este colesterol LDL, que no es bueno. Así como hablábamos de colesterol, por un lado, tenemos otras grasas que se transportan como triglicéridos en sangre. Tengamos en cuenta que la grasa, como si ponemos aceite en agua, ¿se mezcla? No. Entonces, en la sangre, como nosotros somos un gran porcentaje de agua, la sangre necesita un transportador para estas grasas. Las grasas no andan libres por ahí. No es como, hey, ahí va grasa. Sino que necesita ser transportada de alguna forma. Por eso están, estas conocidas como lipoproteínas, son proteínas que se unen con grasas y las transportan. Y los triglicéridos son un compuesto que se arma para estabilizar las grasas y que puedan ser transportadas en el organismo.